La Pellegrini Señores, pasajeros, bienvenidos a Roma a Chimichino. Por su propia seguridad les rogamos permanezcan sentados... Imagínate un embarcado usada, ven, Elisa Pillo, y ven y compra graduan Euskarrián Tabernac, y roban Elisa, besteta de agua. Los que nos han enganchados, no se han huyeado de casa, nos hemos conocido en La Pellegrini. No nos da la casa en Guita. Se acuerdan con Roma, que nos acompañan en Roma. ¡Ah! ¡Ah! La verdad es que se hacía la filosofía, pero en mi vida es como la vida, y en el caldechua, la carrera de Roma con el nero, que es la de Roma, que es la de Roma y el oeste, se ha hecho el fútbol en el mundo, la carrera dura para la libertad. ¡Fuerza a Napoli! ¡Fuerza a Bilbao! ¡Fuerza a Napoli! Soy un tifoso de Atlético porque, habiendo estudiado por muchos años los países basados, y enamorado de su historia, me ha pasado de indatarnos en la historia de Atlético, y siendo un tifoso de calcio, no puede estar indiferente a la historia de Atlético. ¡S ¡Aplausos!! 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 ¡Venga, a bit. ¡Vamos, a bit. ¡Aplausos!! Gracias por ver el video. 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 Gracias.